Lo interesante y trágico es que la mayoría de hombres y mujeres de hoy logran tan poco. En una escala del 1 al 10 en términos de potencial humano, la persona promedio está funcionando por debajo de lo que es capaz de lograr. Los ahorros promedio, los ahorros de toda una vida de una pareja retirada en América o Canadá hoy, es menos de 60 mil dólares, después de ganar entre medio millón y un millón de dólares en una vida laboral promedio. ¿Por qué? La razón número uno es que llegamos a este mundo sin un manual de instrucciones. Pasamos toda la educación y nunca se nos enseña nada sobre el éxito. Personalmente creo que debería haber un curso sobre éxito en cada grado escolar, en todas las escuelas preparatorias y universidades. Llegamos al mundo como una computadora. Imagínense que compraron una hermosa computadora y la llevaron a su casa.